ciudad, el que comprende principalmente el centro norte, es desde la calle La Prida hasta la Madrid, incluido el sector de la ruta que va hacia Perdices. El motivo de esta suspensión del servicio es porque estamos dentro de un cronograma de mantenimiento de los diferentes establecimientos de extracción de agua que tenemos en la ciudad. En este caso, hace unos 10 días atrás, la bomba 3 del tanque elevado presentaba una falla en una de sus protecciones, así que decidimos adelantar lo que es el que tocaba el tanque elevado, correspondiente a la limpieza y mantenimiento de todo lo que es eléctrico, así que ya tenemos todo el material necesario para hacer el cambio de la bomba. Nosotros tenemos una stock de bombas, la que se va a poner es nuestra también, aprovecha y se hace un recambio de cables, de cañería, para que quede todo siempre en óptimas condiciones. Les había comentado hace un tiempo que la bomba número 3 es la de mayor caudal, es la más grande, la que abastece el centro. A pesar de tener las cisternas del barrio polideportivo y de la Alameda, que ayudaron muchísimo a lo que es el caudal y sobre todo la presión en los barrios más altos, nos damos cuenta la importancia que tiene el tanque elevado en nuestra ciudad porque sigue siendo imprescindible en estos casos. Asimismo, bueno, con este mismo manejo de válulas que se hicieron en estos días anteriores que les mencionaba, vamos a trabajar de ese modo y es por eso que no se había afectado el centro completo. En otras oportunidades, cuando había un problema así, era todo el centro que se quedaba sin agua, así que gracias a lo que es del abastecimiento, la fuerza que hace la cisterna de la Alameda, ayuda a que todo ese sector hasta el San Martín se encuentre sin inconvenientes. Asimismo, si llegan a tener algún problema, siempre por favor comuníquense a la guardia del corralón 4057-532 y si necesitan reposición de agua para sus domicilios se les estará brindando el servicio. Pero, para que no ocurran estas cuestiones de malestar, que llamaron a las 10 de la mañana y que son las 11, las 2 y no han llegado la recarga, es que les pedimos que en estos casos, cuando nosotros ya lo tenemos anticipado y damos el aviso, por favor tengan la precaución de usar el agua solo para lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Por supuesto, la higiene del baño y el preparar alimentos. Esto es un corte programado, pusimos de 7 a 19 para contemplar cualquier inconveniente que pueda existir. Nosotros tenemos previsto terminar mucho antes, pero para que el servicio se restablezca completamente y darles la posibilidad de acomodarse en sus viviendas, es que damos este horario. Creo que hoy si pueden lavar los platos más tarde no les habrá problema. Es para que no sientan este inconveniente y este mal rato de que llame y no me mandaron porque están todas en la misma situación, ¿no? Preferir lavar la ropa mañana. Bueno, pequeñas cuestiones domésticas, ¿no? Que cada uno tiene que administrar la reserva que tiene. Si tiene una reserva de 500 litros, es muy poco. Aquellos tienen mil, bueno, tienen un poquito más ahí para poder relajarse, pero siempre cuidando y siendo solidarios con el resto, ¿sí? Porque el consumo hace que vaya bajando la presión en el resto. Decías cronograma. ¿Hay algunas otras fechas previstas con cortes? No, con cortes no. Sigue en el cronograma nuestro de mantenimiento. Esta semana también se va a hacer la limpieza de la cisterna del polideportivo, pero no se ve afectado el servicio porque entre el tanque y la cisterna del alameda abastecen el polideportivo, que es la zona más baja, la que siempre va a tener más presión de agua y más caudal. Así que ya hace 15 días atrás hicimos un recambio con este mantenimiento también en la bomba del polideportivo y nadie se ve afectado. Es algo que ya lo tenemos previsto. Nosotros vamos haciendo ciertas maniobras, vamos viendo cómo reacciona el consumo y hemos notado que estaba todo normal, así que pudimos trabajar cómodamente. Solo que aún, mientras se sigue desarrollando la obra de la ampliación de la red de agua, es que tenemos tanta dependencia del tanque elevado. ¿Cuáles son los números que el vecino puede llamar para solicitar que le lleguen el tanque? Al teléfono fijo del corralón, 4057-532. Se va a ir haciendo una lista a medida que... Cuando le falte agua. Sí, sí, por supuesto, desde el momento que le falte agua. Siempre es importante que se revise si tienen agua en la canilla baja. Si tienen agua en la canilla baja, tratemos de ser solidarios y decir, bueno, tengo agua para lo esencial. Las zonas que se ven más comprometidas, la de la ruta, la de Calle Urquía, Juan José Paso, esa es la parte más alta. Es donde menos presión hay. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Roldán, entonces, desde la Dirección de Agua y Medio Ambiente de la Municipalidad de General de Esa.